¿Qué es la gestión de residuos sólidos? Cordial saludo, mi nombre es Germán Melo Quintana, docente del Programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. Vamos a observar la temática de gestión de residuos sólidos. Tenemos que iniciar en el marco de la normatividad. La legislación es importante a nivel de tener una articulación adecuada entre los conceptos de disposición, manejo y aprovechamiento. Los residuos sólidos hoy son una de las grandes temáticas a nivel ambiental acerca de cómo podemos sacar mayor provecho de ellos. En un país como Colombia tenemos unas grandes ventajas, pero también tenemos unos aspectos no tan positivos en el manejo de los residuos. Se basan fundamentalmente en lo no positivo, en que no tenemos una educación y cultura de cómo hacer un adecuado manejo, uso y, de nuevo, un proceso para introducción al mercado. Tenemos muchas ventajas, capital humano, social, pero es importante también articular para que ambientalmente podamos tener una verdadera articulación. Uno de los principales documentos a nivel de la legislación nos lo tiene COMPES. COMPES nos describe la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos, donde vincula no solamente el Ministerio de Ambiente, sino un gran grupo de ministerios, entre los cuales se encuentra el de Educación. Es importante reconocer que las grandes estrategias que nosotros hemos conocido a través de la historia son fundamentales. Manejo de las 3R, reciclajes, reconstrucciones, nuevos procesos. Pero hoy se pone en marcha también lo que es la economía circular a través de los residuos sólidos. ¿Cómo un residuo deja de ser residuo antes de que éste llegue a tener esa terminología? Los principios de la economía circular nos muestran que tenemos primero que tener una prevención. Debemos pensar y considerar cuál es el producto que vamos a generar en el mercado. Como lo dije anteriormente, al construir debemos pensar cuál es la vida útil de él después de haber hecho esa función. La ecología industrial, la economía de la funcionalidad, un segundo uso, la reutilización, la reparación, el aprovechamiento y la valorización son conceptos que debemos tener hoy en cuenta para que nosotros hablemos verdaderamente de manejo de residuos. No nos quedemos en la temática de reutilización, reciclaje. Ahora, esto ha pasado un poco debido a que nosotros nos centramos en que solamente podemos reutilizar y manejar, pero es necesario nosotros también vincular dentro de la cadena económica los productos. La contaminación es uno de los fenómenos que más aqueja a los ecosistemas. Es un concepto netamente antrópico, humano. No hay basura en la naturaleza. El ser humano es el que la ha generado. Debemos entonces entrar a dar respuestas por un manejo adecuado de estos residuos. La jerarquía de los residuos está vista desde una prevención, reutilización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Cuando estamos hablando de un caso de residuos orgánicos, tenemos entonces que poder pensar y tener un adecuado concepto sobre lo que es el compostaje, procesamientos y valorizaciones. En Colombia, uno de los mayores procesos que deja materia orgánica es todos los productos derivados de supermercados y grandes almacenes que distribuyen productos alimenticios. Tal vez un proceso adecuado de compostaje puede hacer que se generen alternativas biológicas para el tratamiento de algunas enfermedades o plagas. Dejar de utilizar agroquímicos industriales por insumos netamente naturales. Son ventajas que el ambiente nos está dando. Es dar respuesta a la naturaleza con la naturaleza. El marco analítico de los dos triángulos es una propuesta que en 2016 se inició. ¿En qué consiste? ¿Cómo los componentes físicos y la gobernabilidad entran a interactuar? ¿Para qué? Una sostenibilidad en el hoy y en el mañana. Cuando hablamos de desarrollo sostenible no solamente estamos pensando en cómo van a vivir mejor nuestros hijos, sino también cómo un ecosistema, cómo el planeta va a responder a las necesidades de una humanidad que está creciendo cada vez más y que tiene que tener los suficientes recursos para que también logre tener una vida útil, una vida sana y dar respuesta de esa misma manera a un planeta saludable. El costo neto por tonelada de diferentes técnicas e instalaciones. ¿Esto en qué consiste? Nosotros podemos observar que a medida que ha pasado el tiempo la cantidad de materiales de residuos aumenta. Los sitios donde se disponen disminuye. ¿Qué es necesario entonces nosotros empezar a hacer? Generar menos residuos a través de procesos de generación de energía. Un ejemplo. ¿Cómo poder reutilizar envases plásticos? Una de las técnicas que hoy se utilizan en países europeos como España es la siguiente. Se utiliza un producto como un jabón. Ese mismo producto es envasado en plástico. En países tradicionales el plástico es reciclado, desechado o puede ir a un botadero o un vertedero. ¿Cuál es la técnica? Ese mismo envase puede ser utilizado por otro producto que puede desarrollarse y no necesariamente yo tengo que invertir más energía en la construcción de un nuevo envase, sino que ya lo tengo. Son técnicas que aparentemente suenan muy sencillas, pero ecológicamente son muy eficaces. La infraestructura y tratamiento de aprovechamientos en Colombia es bastante pobre. Existen municipios, departamentos, en donde los rellenos son una mínima parte para la gran cantidad de materia orgánica y residual que se está generando. Uno de los ejemplos es San Andrés. ¿En San Andrés qué es lo que sucede? Mucha de la materia que queda como residuo es llevada a unas zonas, pero estas zonas tienen un impacto a nivel de filtraciones que van a los cuerpos de agua. Se generan entonces vertimientos contaminantes que llegan al mar y generan problemas a nivel ecológico en las aguas. Acá vemos entonces las proyecciones como se los mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a generar muchísimos residuos, no vamos a tener dónde depositarlos si nosotros tenemos y continuamos con estas mismas alternativas poco eficaces de distribución y manejo de residuos. Es necesario afianzar el conocimiento, la educación y la cultura es necesaria, ¿para qué? Para dar respuesta positiva ambientalmente a través de estrategias como el manejo de los residuos sólidos. El déficit de los rellenos es claro, se puede mostrar y evidenciar. En 2030 es muy posible que bajo esta misma temática nosotros no vamos a tener cómo poder tratarlos. de esta forma entonces lo que se busca a través del espacio académico es desarrollar a través de modelos pedagógicos, económicos, sociales y culturales estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos. Muchísimas gracias.